Uno nunca aprecia lo que tiene, sino cuando lo pierde. Por ejemplo, sin electricidad sería imposible la conservación de los alimentos ni su comercialización actual. Ni siquiera podríamos verlos bien. Ni el comercio tendría la dinámica lograda gracias a la electricidad. Claramente hablando, la electricidad es progreso y desarrollo. Aprecie la y no la malvarte. Hablemos claramente. No apreciar debidamente lo que se tiene es poco razonable. Por ejemplo, gracias a la electricidad funcionan los medios de comunicación. Sin ella no habría manera de mantenernos informados al segundo de lo que ocurre en el planeta. No tendríamos telégrafo, ni teléfono, ni telex, ni radio, ni televisión. Claramente hablando, la electricidad es progreso y desarrollo. Aprecie la y no la malvarte. Hablemos claramente. Sin electricidad se paralizaría la vida tal como la conocemos hoy. De allí que la industria eléctrica, a un costo cada vez más elevado, construye las obras necesarias para la generación, transmisión y distribución de más electricidad, asegurando así un suministro adecuado de este fluido vital para el país que crece. Porque claramente hablando, sin electricidad no hay desarrollo. Aprecie la y no la malvarte. Uno no se da cuenta, pero la electricidad es algo realmente maravilloso. Siempre está allí, a la orden, para facilitar nuestra vida. Es como un milagro, que a fuerza de ser repetido llegamos a ignorarlo. Claramente hablando, la electricidad es progreso y desarrollo. Aprecie la y no la malvarte. La confiabilidad de la industria eléctrica es tan alta que se puede calificar de extraordinaria. Por eso, cuando hay una falla es noticia de primera página. La humanidad ha progresado más en los últimos 60 años que en el resto de toda su historia. Y cuando hay un apagón, ya vemos todo ese fantástico adelanto tecnológico del hombre. Claramente hablando, la electricidad es progreso y desarrollo. Aprecie la y no la malvarte. Hablemos claramente. Cada amanecer, millares de vacas son eficientemente ordeñadas gracias a la electricidad. La leche es luego pasteurizada gracias a la electricidad. Mientras el campo continúa siendo trabajado gracias a la electricidad. En la medida en que se moderniza nuestra agricultura, la electricidad se hace cada vez más necesaria. Ya que, claramente hablando, la electricidad es progreso y desarrollo. Aprecie la y no la malvarte. Para poder crecer, la industria eléctrica depende de los ingresos que tiene por el volumen de venta de energía y por el precio que se cobra por el producto. El aumento en los costos de producción y desarrollo obliga a una actualización de las tarifas. Y es barato, porque la electricidad más cara es la que no se tiene. Y claramente hablando, sin electricidad no hay desarrollo. Aprecie la y no la malvarte. Hablemos claramente. Bien sea en la mesa de operaciones, esterilizando instrumentos o dando vida a los modernos laboratorios, la electricidad es imprescindible. Sin ella no habría rayos X y la medicina actual dejaría de existir. Al permitir la concepción y el funcionamiento de laboratorios y hospitales, la electricidad ayuda a saldar vidas, porque, claramente hablando, la electricidad es progreso y desarrollo. Aprecie la y no la malvarte. Aprecie la y no la malvarte.